¡Ajá! Bueno pues, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos, sean todos a un nuevo vídeo. Muy bien, ahora vamos a ver toda la información de la isla Mini Justicia, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos de información para este nuevo evento? Pues que nos depara Dragon City, tres días de este evento, por cierto, ¿eh? Desde el martes 8 hasta el viernes 11 de enero del 2019, ¿sí? Ok, ¿qué tenemos? Como fichas iniciales, recuerden, 550 fichas, ok. Vamos a estar recolectando 600 fichas, vamos a tener recolectas 3 veces cada 8 horas, ¿ok? Ok, perfecto, tres veces, digo, tres veces, ¿sí? Al día. Y obviamente, pues, las recolectas son cada 8 horas, ¿ok? Total de fichas a estar obteniendo, pues, de 5950. Ojo que quiero darles, pues, un datito muy extra. Vamos a ver dos rutas, amigos, ¿sí? La primera ruta va a ser utilizando estas 5950 fichas. Y la segunda ruta va a ser, pues, con un pequeño ahí, un ardit que tengo por ahí, ¿sí? Que más adelante vamos a estar viendo. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, los horarios de las recolectas, algo muy importante, ¿eh? Es muy importante que tú sepas a qué hora va a comenzar este evento en tu respectivo país. Porque de acuerdo, pues, a la segunda ruta necesitamos ese pequeño ardit. A ver, ¿qué tenemos? A ver, un ejemplo para nuestros amigos de Brasil. Para ellos comienzan, ¿sí? Obrigao, para ellos comienza el evento a las 9 de la mañana. O sea, desde ahí a las 9 de la mañana tienen que estar en punto en su DC. Sí, ya tienen que estar participando ahí, tienen que estar haciendo su recolecta. Además, también de que tienen que estar participando en la prueba temporal que se va a estar activando. Ahí está, ya se los voy adelantando, ¿sí? Y así sucesivamente, 8 horas después ya empiezan a recolectar sus otras 600 fichas. Luego sus otras 600 fichas y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense bien que esos horarios son fijos, ¿eh? Sí, ok, ok. Y además también las recolectas no son acumulativas. ¿Qué más tenemos? Ah, por cierto, también una colección. Así es, si conseguimos al dragón banana de un evento de cruce, ¿sí? Que estará disponible el 8 de enero, ¿ok? El dragoncito lateral T vamos a ganarlo sí o sí, ¿sí? En la ruta número 1 o la ruta número 2 que les voy a mostrar. En cualquier de esas rutas sí o sí está incluido el dragón lateral T. Para pues que ustedes tengan a su dragón hunter, dragón cazador de esta colección. Luego también el dragoncito milium. Así es, el dragoncito milium ya está. Recuerden sus elementos. Tenemos fuego, oscuro, el otro elemento que ya no me acuerdo. Pero su cuarto elemento es el elemento alma. Ah, el elemento legendario. Fuego, oscuro, legendario y alma. Esos son sus cuatro dragoncitos, pues, del dragón número mil. Recuerden que así empieza el Global Challenge el 9 de enero, ¿sí? De 9 al 12, 3 días. Luego, obviamente, pues, tenemos ese nuevo dragoncito también ya en la isla Colora. Así es, así es, así es todavía. Esa es la tipo laberinto. Próximamente viene, ¿sí? El viernes 11. A partir del viernes 11 vamos a ver si podemos ganar este dragoncito o no. Será factible o no será factible, pues, llegar a esta colección. Pero entonces, tenemos que, recuerden, volver a obtenerlos. Porque, si tú ya tienes al dragón banana, no cuenta. Sí, hay que volver a obtenerlos. Por suerte, en esta última colección del dragón forsu, tuvimos suerte. Que yo no pude conseguir al dragón unicornio, pero, sin embargo, me entregaron la colección de año nuevo. ¡Wow! Fue fantástico. Así que muchísima suerte, ¿sí? Todos los dragones bien cuentan en tu almacén o bien cuentan en la Torre Nidal. No es obligatorio que estén eclosionados, ¿sí? Hay un datito extra más. Y, bueno, pues, ya saben que tienen que volver a obtenerlos, ¿sí? Así que, a por el dragón hunter. ¿Qué más tenemos? Aquí está el ardita. Aquí les voy a explicar, amigos. Tendremos, pues, una prueba de fichas... Fichas, 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 fichas. Una prueba temporal, ¿sí? Para obtener, pues, fichas para la isla Mini Justicia. Y, ojo, que esta prueba es muy necesaria para ganar tres dragones. Es decir, esta prueba es muy necesaria para hacer la ruta número dos. ¿Tú quieres hacer la ruta número dos? Tienes que hacer toda esta prueba, ¿sí? Fíjense, horas esperadas. En total tenemos 70 horas. Tenemos un tiempo de sobra de 72 horas. Por eso que he decidido hacer la edición de esta prueba. Porque es muy importante, ¿sí? Y, bueno, pues, el costo, si adelantamos, son tres gemas por hora. Una recomendación, y aquí viene el ardita. Es, obviamente, pues, que ustedes, después de la primera batalla, adelanten esas seis horas que tenemos de espera. O sea, seis por tres, dieciocho. Dieciocho gemas, en total, nos estaría cobrando después, pues, de participar de la primera prueba. ¿Sí? Así que háganlo de una vez para que así tengan esas seis pruebas, seis horas que digan. Seis horas de adelanto más las dos de sobra que tenemos. Excelente, ¿ok? Ocho horas tendríamos de sobra. Así que a participar. Hagan absolutamente todas estas pruebas. Todas, 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 todas. Y llévense esos 2250 fichas muy importantes para seguir la ruta número dos. Si no completas toda esta prueba, mejor olvídate de la ruta número dos y haz la ruta número uno nomás. Que lo vamos a ver, pues, más adelante. Si, del martes 8 hasta el viernes 11 de enero, esta prueba temporal para obtener fichas para la isla Mini Justicia. Listo, esa es toda la información, amigos, con respecto a esta prueba y el artik que tenemos para la ruta número dos. Luego, aquí pasamos, pues, a los hermosos dragones. Fíjense, dragón dandy, dragón lateral T, dragón vigilante y el dragón valentón. Wow, ok. Algo muy importante, olvídense de los costos de la última pieza. Si, aquí en este tipo de mapa, en esta oportunidad, no es necesario comprar la última pieza en ninguno de ellos. No sale a cuenta, no, 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 no sale a cuenta, ¿sí? Mal trueque. Bueno, ya está. De más decirles, pues, a ver, Manuel, en la ruta número uno nosotros vamos a llevarnos al dragón lateral T y al dragón vigilante. Así es, oh, sí, qué hermoso ese dragón vigilante, ¿se acuerdan? Creo que tengo que decirlo, ¿no? Con las palabras de Gordon, del comisionado Gordon, ¿no? Porque él no es un héroe, es un guardián silencioso, un vigilante protector, un caballero de la noche. Batman, el caballero de la noche. Ja, ja, ja. Fue fantástica esa peluquera, así es. Bueno, está inspirado, sí, este dragón vigilante está inspirado exactamente en Batman, el caballero de la noche, así es. Bueno, en la primera ruta te vas a poder llevar estos dos dragónsitos que se encuentran en el centro, ¿sí? Ahora, la segunda ruta, ¿no? Que obviamente, pues, nos obliga a participar en esa prueba temporal y completarlas todas, ¿sí? Ese es el artista. Si hacemos todo eso, tranquilamente llevamos estos tres dragones. Dragón lateral T, el dragoncito nuevo, el dragón valentón y el dragón dandy. Ya nos olvidamos, pues, del dragoncito vigilante, lastimosamente. Pero, ojo, que nos estaríamos llevando dos dragones nuevos, que es el dragón lateral T y el dragón valentón. Por eso es que a mí me interesa bastante esa prueba temporal. Yo voy a seguir la ruta número dos, obviamente. Así que no te olvides comentarme, sí, déjale tu por eso like a este vídeo. Y comentar ahí en la parte inferior, coméntame qué ruta vas a seguir. La ruta número uno, la ruta número dos. Ahora sí, vamos a ver, pues, entonces, esa ruta, a ver cuál de ellas tú vas a seguir, ¿sí? Si completando, pues, todas las pruebas temporales vas a obtener tres dragones. O si, pues, este, te inclinas más solamente por la ruta número uno con solo las recolectas. Bueno, entonces, vayamos a los más demases, ¿sí? Las hermosas rutas. Muy bien, amigos, ahora sí, vamos a comenzar con las rutas, ¿sí? Primera ruta. No vamos a tomar en cuenta los consejos de la prueba temporal ni nada por el estilo, ¿sí? Esta va a ser una ruta solamente con las recolectas. Es muy importante hacerles esta ruta porque yo sé, pues, que algunos quizás no quieren batallar en las pruebas, o están muy ocupados, etcétera. No cualquier otra cosita. Bueno, en ambas plataformas, sea PC, sea Android, sea Puffin, sea, este, iOS, en cualquiera, hacen su tutorial sin ningún inconveniente. No hace falta que se lo estén saltando. Sí, ok. Entonces, realizamos el tutorial. Ahí están las tres casillas verdes. Y ahora sí, empezamos a movernos. Manuel, ¿cómo nos movemos? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro pasos a la parte izquierda. Vamos, vamos a la parte superior y luego regresamos. Damos una vuelta y una vez que obtenemos la segunda pieza del dragón vigilante, luego regresamos, regresamos, regresamos hasta este punto, ¿sí? Ahí, así de sencillo. Luego bajan, 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 todo, 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 todo es a la parte inferior. Dos pasos a la parte izquierda. Luego regresan hasta aquí. Luego dan un paso más a la derecha y obtienen la primera pieza, pues, del dragoncito lateral. Luego regresan un paso, van hacia la parte superior. Ahí está, tres pasos. Y luego van a ir dos pasitos hacia la parte derecha. Y hasta aquí tienen dos piezas del dragoncito lateral. Y también tendrían tres piezas del dragón vigilante. Ok, nos falta uno, uno. ¿Qué hago? ¿Compro la última pieza? No, por eso que les dije. En esta oportunidad no es importante o no es necesario comprar la última pieza. Sale más cómodo ir a por esas dos últimas piezas. Entonces, vamos, vamos todos a la parte derecha. Vamos hacia la parte inferior y luego subimos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco pasitos a la parte superior y se acabó, amigos. Ahí está, ¿sí? Ojo, recuerden, esta cantidad no ha tomado en cuenta las fichitas que se encuentran disponibles en la prueba temporal, ¿sí? Ahí está. Gratis, solamente con las recolectas para aquellos, pues, que obvian esa prueba temporal. Ahí lo tienen, ¿sí? Vale, amigos, muy bien. Y esta, eso sería todo. Bueno, ya está. Ahora sí. ¿Qué hacemos con esta ruta? Muy bien, entonces vamos a guardarlo, ¿ok? Nos vamos por aquí y lo guardo, claro que sí. Vamos a guardarlo como ruta número uno. Es una ruta free. Ahí está, perfecto. Ruta número uno. Y la guardamos. Ahora sí. Nuevamente, ahora vamos a hacer la ruta ya teniendo en cuenta, pues, esas fichitas extras que nos entregan, ¿sí? Ahora, ¿cómo procedemos? Muy sencillo, amigos. Hagan su tutorial, ¿sí? Estén en cualquiera de las plataformas PC, Puffin Bronzer, Android, iOS, cualquiera de ambos hacen su tutorial sin ningún inconveniente. Y ahora sí, ¿cómo procedemos? Obviamente, como ya contamos con las fichas extras, ¿no? Nos vamos a esforzar por obtener esas fichas extras. Por eso que les recomiendo mejor avanzar al último día, ¿sí? A ver, si no te has perdido ninguna, pues, prueba temporal de esas pruebas, o sea, ninguna de las batallas de las pruebas, entonces te puedes mover por aquí sin ningún inconveniente. A ver, ¿qué hacemos? Un pasito a la parte izquierda y luego os damos otro pasito a la parte superior y avanzamos por aquí así. Va, 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 y luego regresamos, obtenemos la primera pieza del dragón valentón, luego regresamos nuevamente al punto de inicio, ahí está. Luego nos vamos, vamos a la parte inferior hasta la penúltima fila, ahí está, correcto. Y luego vamos a ir a la parte izquierda, uno, dos, tres, cuatro, y obtenemos, pues, la segunda pieza del dragón valentón. Luego, ¿qué hacemos? Regresamos, regresamos, regresamos hasta aquí y luego vamos un pasito a la parte inferior, ahí está, correcto. Damos un pasito a la parte derecha, ahí está, perfecto. Y luego continuamos, 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 continuamos y luego vamos hacia la parte superior un pasito. Y fíjense que ya ahí hemos obtenido, pues, dos piezas del dragón lateral T, así es. Y solamente nos estaría faltando hasta ahí una pieza del dragoncito, pues, valentón también. Bien, entonces, nuevamente vamos aquí hacia la parte superior y aquí, aquí nos detenemos, ¿por qué? Porque a la parte derecha vamos a detener, pues, otra de la última pieza del dragón lateral T. Y listo, luego subimos hasta la parte superior, ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos, manduelo? Ok, nos vamos a la parte derecha, sí, ahí está, nos va a cobrar cinco, cinco nomás porque ya hemos pisado, pues, este, la, por primera vez cuando hicimos el tutorial. Ya nos cobró 100 y ya nos cobró 220. Muy bien, luego, después de aquí, damos un pasito a la parte derecha, dos pasos a la parte superior, dos pasos a la derecha, y luego todo, todo, todo hacia la parte superior y se finaliza el evento. Tres nuevos dragoncitos, bueno, para aquellos que se han esforzado, sí, en las pruebas temporales, han hecho sus 10 batallas, han ganado todas esas 2250 fichas extras. Esta es la ruta que ustedes deben seguir, sí, no la otra ruta. Voy a meter la otra ruta, es para aquellos, pues, que solamente quieren moverse con las recolectas. Ok, amigos, muy bien, ahora sí, ahí está, para Android, para iOS, así que no te olvides de dejarle tu poderoso like y compartir este video para que también estén listos y preparados. Obviamente, yo me voy a esforzar por hacer, pues, esas pruebas, también voy a adelantar esa batallita, la primera batalla, después de la primera batalla, voy a adelantar esas seis horas, y obviamente voy a completar esa prueba temporal, sí, en esos tres días que tenemos disponibles, que tenemos tiempo de sobra, hasta ocho horas, si adelantamos, pues, la primera batalla. Y listo, nos estaríamos llevando dos dragones nuevos, fíjense, está fantástico, además también de un dragoncito muy raro, un dandy, para aquellos que no lo tienen, yo lo tengo, pero de todas maneras, vamos a tenerlo por ahí, aunque sea, pues, para reenviarlo, no, posiblemente, pues, en alguna otra colección aparezca. Y listo, el dragón lateral de, ya saben que es un dragoncito que sí o sí lo necesitamos para la colección, sí, así que muchísima suerte, amigos, ahí está, tenemos de sobra, por cierto, si te pierdes alguna recolecta, si todavía puedes estar siguiendo esta ruta sin ningún inconveniente, pero eso sí, muy importante, completar toda la prueba temporal de fichas, sí, ok, ya, ok, suerte, suerte. Vamos a pasar al siguiente mapa. Bien, ahora nos encontramos para el mapa para PC o Puffin Bro, o sea, sí, puedes jugarlo en cualquiera de esas plataformas. Ahora sí, a ver, para nuestros amigos de la computadora, ¿cómo van a proceder a moverse? Es sencillo, ya saben, hacen su tutorial sin ningún inconveniente, sí, ahí está realizado, ahí están las tres casillas para el tutorial, tranquilos y fáciles. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la parte izquierda, sí, uno, dos, tres, cuatro pasitos a la parte izquierda, bajamos, regresamos al punto de aquí, luego vamos, 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 vamos a la parte derecha, y luego de estar aquí, vamos a la parte de arriba, sí, vamos, 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 vamos hasta aquí, y luego dos pasitos a la parte izquierda, regresamos a este punto, damos un pasito más a la parte derecha, listo, luego regresamos, ahí está, perfecto, y luego bajamos uno, dos, tres pasos. Después de estos tres pasos, Manuel, ¿qué hacemos? Sencillo, das dos pasos a la parte derecha, luego sigue, 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 sigue a la parte derecha, subes dos pasos y luego bajas, 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 y listo, ahí está, se acabó. Esto es para nuestros amigos que juegan en la plataforma de PC, y ojo, que obviamente, pues, no están participando en las pruebas, y o sea, no están obteniendo fichas. Esta ruta la van a seguir solamente, pues, aquellos que desean obtener al dragón vigilante y al dragón, pues, lateral, ¿no? Y que obviamente, pues, si Korob no participa en las pruebas temporales, solamente obtiene, pues, algunas que otras fichitas extras que quizás le puedan dar, pues, para el dragón dandy, ¿sí? Muy bien, entonces, nuevamente, vamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardarlo, ahí está, guardar como imagen, ok, correcto, y vamos a guardarlo como ruta número uno, así es, ruta número uno para nuestros amigos que juegan en la plataforma de PC. Listo, lo guardamos y ya está, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ahora la ruta para nuestros amigos nuevamente que juegan en la plataforma de PC, pero que van a hacer sus 10 batallas, es decir, van a seguir mi consejo con respecto, pues, a la prueba temporal que les dije, ¿sí? Ok, bueno, a ver, ¿cómo procedemos aquí? Muy sencillo, a ver, nuevamente, realicemos el tutorial, ahí está, perfecto, todos hacemos ese tutorial y listo. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empiezo? Muy sencillo, ¿sí? Ahí estamos en el punto de inicio, vamos a dar, pues, un pasito a la parte superior, ahí está, perfecto, ahí está un pasito a la parte superior, luego vamos a ir a la parte izquierda, uno, dos, tres, ahí está, perfecto, ¿sí? A ver, un pasito a la parte superior, uno, dos y tres, ok, correcto. Luego bajamos dos y luego nuevamente vamos al punto de inicio. Fíjense que hasta ahí ya hemos obtenido, pues, dos piezas del dragón dandy y una pieza del dragón valentón, ¿ok? Bueno, ya seguimos, ahora subimos uno, dos, tres pasitos y luego uno más, cuatro pasos a la parte superior después, desde el inicio. Luego nos vamos a la parte izquierda, tú, 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 y obtenemos, pues, la segunda pieza del dragón valentón, regresamos, ¿ok? Luego vamos un pasito a la parte superior y luego vamos todo, 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 todo a la parte derecha, ¿sí? Una vez que vamos a la parte derecha, bajamos un pasito a obtener otra de las piezas ahí del dragón, pues, lateral T y luego regresamos. Fíjense que ahí, habiendo hecho todo eso, ya recibimos, pues, dos piezas del dragón lateral T y hasta ahí tendríamos tres piezas del dragón valentón y tendríamos dos piezas del dragón dandy. Ahora, solamente nos faltan, pues, las últimas piezas, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer por aquí? Simplemente bajamos dos, dos, tres pasos, ahí está, perfecto. Luego vamos dos pasitos a la parte derecha, regresamos, vamos, vamos, vamos hasta aquí y ahora vamos dos pasos a la parte derecha, ¿sí? Una vez que damos dos pasos a la derecha, uno, dos hacia abajo, un pasito a la parte derecha y fíjense que hasta aquí ya habremos obtenido, pues, al dragón lateral T, necesario para la colección, para el dragón hunter y también tendríamos, pues, al dragón dandy, ¿no? Ahí que lo tendríamos en nuestro almacén hasta quizás un próximo reenvío. Luego, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues, muy sencillo, pues, amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Damos un pasito a la parte derecha y luego, pues, ya simplemente puedes ir otro pasito más hacia la parte derecha y luego bajas, 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 bajas y se acabó la ruta. Fíjense, eso es todo, eso es todo. Bueno, ya saben, este es para nuestros amigos que juegan, pues, obviamente en la plataforma de PC, ¿sí? Ok, amigos, muchísima suerte, ahí está la ruta, los mapas, ya ustedes saben que va a estar apareciendo por aquí totalmente limpios. Para Android, para iOS, es un solo mapa y también, obviamente, pues, para PC y para nuestros amigos también que juegan en Puffin Bronzer, que es el mismo mapa, también para ambos. Va a estar apareciendo por aquí también para que ustedes lo puedan tomar sus screenshots o también puedes ir, pues, a la descripción de este vídeo donde te voy a dejar, pues, ahí los links de los mapas. O también lo puedes descargar en mi página en Facebook de C. Manuel, ¿sí? Ya está. Listo, eso es toda la información, verdad, no te olvides, pues, dejarle tu poderoso like y compartirlo, claro que sí, suscríbete para ver más vídeos, así como estos, ¿sí? Así que, a por esos tres nuevos dragoncitos, no te olvides, ojo, muy importante, batallar, pues, sí, en el estadio. Lo vuelvo a repetir para esos ternuris, que en ocasiones, pues, no siguen todos mis consejos al pie de la letra y después ellos mismos se trolean. Bueno, pues, entonces, ya eso es toda la información, espero, pues, que les haya gustado el vídeo, ya sabes, déjale tu poderoso like ahí para apoyarlo. Cuídense alejados del lado oscuro y hasta la próxima.